Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este canal Cryptonomy en este video quiero compartirles una nueva Prime List que está publicando WoWi a la cual les envío el enlace para que se puedan pre-registrar hoy mismo solo hay 4 días de pre-registro, hoy es el primer día a ver si tenemos mejores posibilidades que con la anterior de Mono X entonces les dejo el enlace de registro en la caja de descripción del video para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain del mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y oportunidades que voy detectando en el mercado recuerden que para nada esto es una recomendación de inversión o una señal de compra y venta la invitación es a que realicen sus propios análisis, sus propias investigaciones, validaciones y verificaciones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y su dinero, sus inversiones una vez realizada esta aclaración los invito a que le den un like al video si les aporta valor un dislike si no fue así y que me ayuden a compartir el enlace del canal con todos sus conocidos amigos, familiares, etc. para que la comunidad siga creciendo y esta información llegue a más personas entonces Wobby Global viene lanzando estos Prime List para poder participar de estas oportunidades a través del mismo Chains Wobby para los que aún no tienen cuenta en Wobby Global les dejo el enlace de suscripción en la descripción del video recuerden que para poder participar en este Prime List ya deben tener su cuenta con Wobby el enlace de participación de este Prime List cambia, no es Wobby.com sino es Wobby.lv yo se los dejo también en la descripción del video y el proceso para hacer ese pre-registro es de esta manera entramos a la dirección que les dejo en la descripción del video ustedes entran aquí en Verify Identity y nos cuenta que el periodo de venta para los que estén dentro de la Prime List es dentro de 4 días y 14 horas entonces esta verificación de identidad del pre-evento se tiene que hacer antes del día en el que se lanza la venta dentro de Wobby si no estamos en esta lista registrados no vamos a poder hacer compras dentro de Wobby no significa que ya no podamos participar es solo no lo podemos hacer dentro de Wobby como en el video anterior con Monodex yo les presenté una alternativa para no quedarnos por fuera hoy la idea es hacer lo mismo tener como el plan B en caso de que no funcione esto pero hoy arranca este pre-registro espero que podamos hacerlo de manera positiva alguno de los usuarios del canal me manifestó que alcanzaron a registrarse pero que quedaron en el puesto de la cola 180, 260, otros 300 entonces va a ser prácticamente imposible poder hacer compras estando en un lugar de la fila tan atrás entonces por eso es importante hacer ese pre-registro hoy mismo para que pues tengamos mejores posibilidades y el proceso es el siguiente una vez que ingresen a la página que les dejo en el enlace de descripción del video entran aquí en verify identity o verificación de identidad se loguean con sus datos de conexión y una vez que se conecten aquí pues obvio nos va a pedir nos va a pedir el QR Code o la autenticación de dos factores y verificar que no somos ningún robot aquí me envía un código al correo electrónico porque estoy accediendo desde un navegador que no es el usuario y ya solo colocamos el código de autenticación de dos factores y ya con esto nos registramos entonces démonos cuenta y voy a hacer la salvedad de que este fue el mismo proceso que hicimos en el video anterior tal cual como lo estamos haciendo acá nos sucedió a mi personalmente me sucedió lo siguiente que estando ya pre-identificado y aquí me está diciendo que mi verificación de identidad fue completada con éxito y el día en que se lanzó la apertura digamos que aquí es el dentro de cuatro días el 30 cuando fui a hacer mi compra no lo permití hacer entonces eso les puede pasar para que estén preparados y siempre la idea es tener el plan B lo estoy estructurando y voy a hacer otro video para que en caso de que no podamos participar de esta venta dentro de Wobi que no podamos participar de esta venta dentro de Wobi pues podamos hacerlo a través del portal directo de Beconomy Beconomy es el proyecto que está aquí en venta su sigla de token o de la cripto es Beco y entonces yo voy a encontrar la manera de tener la alternativa de si no podemos participar directamente dentro de Wobi podamos hacerlo a través del portal directo de Beconomy este es un proyecto bastante interesante también básicamente va a proveer APIs para más de 75 portales de aplicaciones descentralizadas para simplificar la experiencia del usuario por eso es que es tan interesante este proyecto si va a ser como un un Play Store o un un Google Play donde vamos a tener un repositorio de aplicaciones totalmente descentralizadas entonces Beconomy va a ser como este gran marketplace donde van a estar o se va a tener acceso por parte de todos los usuarios a APIs de aplicaciones totalmente descentralizadas y pues eso va a hacer que todo el ecosistema crezca que tengamos mayor exposición a nuevos proyectos nuevas tecnologías nuevas herramientas nuevas funcionalidades y por eso es que es tan interesante este proyecto para por lo menos para mí aquí podemos ver en Twitter la descripción de la del sitio y nos muestra cómo va a ser las reglas se registra uno en Wobi y la recepción de esta de este registro en la prime list va a ser por orden de llegada por eso es importante hacerlo hoy mismo para no quedar tan atrás en la lista y poderlo hacer de una manera más tranquila seria y ordenada dentro del mismo Wobi entonces aquí nos muestra que el registro se tiene que hacer vía el enlace que les comparto en la descripción y que las el registro termina eh a las diez de la noche del primero de diciembre en el GMT o en el UTC eh en el UTC cero o sea esta es hora como de si no estoy mal de Singapur o Malasia si si el UTC ustedes para que no sabían a extender yo les sugiero que hagan el registro hoy de esa manera pues vamos a estar en una muy buena posición para hacer la cola y poder participar una vez que se cumpla esta fecha la idea es que ya nos registren volvemos a loguearnos con nuestros datos en esta misma URL y ahí ya vamos a poder entrar si somos favorecidos desde esa fila aquí en el periodo de venta y simplemente seguir el paso dos y el paso tres y ya es tan simple como eso este video era solo para contarles esto y para ponerlos en en alerta de que es importante que hagan este preregistro hoy los invito a que los que les interese participar de esta prime list hagan su registro hoy y eso es todo por este video un abrazo para todos y nos vemos en la próxima entrega y y y y